muy buenas amigos que tal estáis un nuevo vídeo para playstation 3 bueno durante el día de ayer recibí varios mensajes referente a un problema con el inicio de sesión o dudas o temores de una nueva política de términos del servicio de playstation bueno yo en mi consola voy a iniciar sesión y deciros que a mí en ningún momento me salió el mensaje de actualización de términos del servicio por lo que sospecho que no ha sido en todas las regiones del mundo sino en algunas específicas todo esto me dio confusión y le comenté a mi canal amigo augusto tips que probara de iniciar sesión y me comentara si a él le salía o no los nuevos términos de servicio y efectivamente como estamos viendo en pantalla pues si le salieron he leído de otros usuarios que no es algo exclusivo de playstation 3 sino que también ha salido el mismo mensaje en playstation 4 o incluso playstation 5 a todo esto deciros y sobre todo a las personas que me han hablado por temor a hacerlo que no hay ningún problema en hacerlo ni te va a influir en baneos ni en nada acepta los términos inicia sesión y a disfrutar de tu consola amigo sin ningún problema y bueno amigos hasta aquí la noticia del día si te gustó este vídeo deja tu poderoso like para apoyar el contenido si no estás suscrito puedes suscribirte que me harás muy feliz y es totalmente gratuito y nos vemos en el próximo de amigos hasta la próxima